¡Suscríbete! 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 Tenemos las manzanas, las manzanas, las manzanas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ricas, ricas manzanas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ricas, ricas manzanas ¿Cuántas manzanas puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Cuántas manzanas puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Contemos las manzanas, las manzanas, las manzanas Contemos las manzanas, las manzanas, las manzanas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve y diez Ricas, ricas manzanas Ricas, ricas manzanas Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ricas, ricas manzanas Ricas, ricas manzanas Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces Te gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces colores Yum, yum, yummy, yum Me gustan los dulces ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Rojo, rojo Este es rojo Me gusta el dulce Me gusta el rojo Hey, dulce rojo Hey, dulce rojo Eres yum, yum Yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces Te gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces colores Yum, yum, yummy, yum Me gustan los dulces Yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Azul, azul Este es azul Me gusta el dulce Me gusta el azul Hey, dulce azul Hey, dulce azul Él es yum, yum Yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces Te gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces colores Yum, yum Yummy, yum Me gustan los dulces Yum, yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Amarillo, amarillo Es amarillo Me gusta el dulce Me gusta el amarillo Hey, dulce amarillo Hey, dulce amarillo Él es yum, yum Yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces Te gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces colores Yum, yum Yummy, yum Me gustan los dulces Yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Verde, verde Este es verde Me gusta el dulce Me gusta el verde Hey, dulce verde Hey, dulce verde Eres yum, yum Yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces Te gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces colores Yum, yum Yummy, yum Me gustan los dulces Yummy, yum ¿Podría probar ese por favor? Sí, por supuesto ¿Qué color es este? Naranja, naranja Es naranja Me gusta el dulce Me gusta el naranja Hey, dulce naranja Hey, dulce naranja Eres yum, yum Yummy, yum Dulces, dulces, dulces De muchos colores Me gustan los dulces Te gustan los dulces Aprendamos los colores Dulces, dulces colores ¿Qué hora es? Es hora del desayuno ¿Qué hora es? Es hora del desayuno ¿Qué desayunaremos? ¿Qué? ¿Qué desayunaremos? ¿Qué? Cereales, frutas Pan y jamón Disfrutemos 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 Del desayuno Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora del almuerzo ¿Qué hora es? Es hora del almuerzo ¿Qué almorzaremos? ¿Qué? ¿Qué almorzaremos? ¿Qué? Una rica sopa Para todos Disfrutemos 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 Del almuerzo Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora de la cena ¿Qué hora es? Es hora de la cena Es hora de la cena ¿Qué cena haremos? ¿Qué? ¿Qué cena haremos? ¿Qué? Un pollo asado Ensalada Y arroz Disfrutemos 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 De la cena Horas, horas, horas Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? ¡Hora de dormir! ¿Qué hora es? Es hora de dormir ¿Qué hacemos al dormir? ¿Qué? ¿Qué hacemos al dormir? ¿Qué? Nos acostamos y soñaremos, disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos de la noche Horas, horas, horas de la mañana, horas, horas, horas del mediodía Horas, horas, horas de la tarde, horas, horas, horas de la noche La vaca Lola es española, mueve la cola cuando digo hola La vaca Lola es española, sacude la cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola es española, mueve la cola cuando digo hola La vaca Lola es española, sacude la cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola es española, mueve la cola cuando digo hola La vaca Lola es española, sacude la cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola es española, mueve la cola cuando digo hola La vaca Lola es española, sacude la cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola es española, mueve la cola cuando digo hola La vaca Lola es española, sacude la cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola es española Mueve la cola cuando digo hola La vaca Lola es española Sacude la cabeza y hace mu Y hace mu